Yo quisiera tocar un tema Me llamaron muchísimo todos los periodistas Para tocar ese tema Pero yo no quise hablar Es el tema Y aprovecho para enviarle un abrazo Un beso grandísimo A Aida Merlano en Venezuela Un aplauso para Aida Merlano Que reciba el beso de todo el rincón latino Aida Merlano Bastante venía acá A hablar con nosotros A manifestar sus angustias Sus problemas Cuando era La joya de la corona Cuando la paseaban Por los mejores lugares del norte En las mujeres clubes De la élite barranquillera Porque era bonita Porque es inteligente Porque tenía don de gentes Porque se comunicaba fácilmente Y era hermosa Es hermosa Sin ninguna cirugía Natural Un abrazo Un beso Para Aida Lo que ella dijo En Venezuela Ustedes ya lo sabían Porque yo en septiembre Aquí lo dije Cuando el payaso Néstor Humberto Martínez Es que su fiscal general de la nación Corrupto Bandido Arrodillado Al poder financiero Cómplice Con toda la corrupción Yo de Brecht Y compañía Cómplice Por lo tanto Bandido Ladrón Corrupto Cuando llegó acá Y dijo Me dieron náuseas Cuando vi el problema De la compra de votos En Barranquilla Y yo le dije Fiscal Se le dieron náuseas El problema De la compra de votos Cuando usted Si tiene los pantalones Y empiece a hurgar Y a escudriñar El cartel De la toga En Barranquilla Si usted empieza A investigar A los fiscales De Barranquilla A los jueces De Barranquilla A los magistrados De Barranquilla Usted no No le van A dar náuseas Usted se va A desbecar Y se va A mear De la porquería Que va a encontrar Y eso Está quieto Está quieto Está quieto El cartel De la toga No lo han tocado Y es el más Corrupto De esta ciudad El más corrupto Aquí meten A la cárcel Al inocente Y sacan libre Al bandido Al asesino Al ladrón Al corrupto Porque todo Lo compran Aquí todo Se compra En las fiscalías En los juzgados Y en los tribunales Y nadie dice nada Ese cuento De la URI De la UPJ Ese es un negocio De ellos Pues bien Aquí lo dije yo Cuando Néstor Humberto Martínez Dijo ese cuento De que tenía Náuseas Pero acontece Que ese señor Vendido Al imperio Vendido Al poder financiero A las corporaciones Que destruyen El mundo Ese señor Néstor Humberto Martínez No hizo nada Por El cartel De la toga Ahí está Destruyendo A la gente Y Más importante Aún Los grandes Capos Los dueños De las empresas De comprar Los botos Están Los dejó Quietecitos Y cogió A una Muchacha Mujer Víctima Y la puso Como chivo Expiatorio Yo la defendimos Aquí Y la defendimos Con sinceridad Bueno La llevaron presa La humillaron La pusieron Expuesta Al escarnio Público Como la mala Como la basura La delincuente Sin embargo Ella cuenta ahora La historia En Venezuela Mañana lunes Vamos a mirar RCN Televisión El programa De semana De revista semana Vamos a ver A las 3 de la tarde Ella va a decir Y por voces Desde el ricón En directo También Entonces Es muy importante Que veamos La verdad De la realidad Claro Ay Duque sale diciendo Que eso es mentira Lógico Y los medios De comunicación Vendidos Arrodillados Criminales También No le están dando Ninguna Cobertura A lo que hay Da A dicho No le están постоян A darnos No le está dando ¡Gracias!